¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante como son las vitaminas para pájaros, así que si te interesa quédate que empezamos. Las vitaminas son componentes naturales de los alimentos, es decir, todos los alimentos tienen en menor o mayor proporción pequeñas cantidades de vitaminas que son necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del organismo de los pájaros, ya que son imprescindibles para garantizar el crecimiento y desarrollo óptimo, el éxito en la reproducción y para favorecer el cambio de la pluma de los pájaros entre otros. Las vitaminas las podemos clasificar de dos formas, por un lado las vitaminas naturales que son aquellas vitaminas que sostienen de manera natural a partir de los alimentos que incluimos en la dieta de los pájaros como son por ejemplo las frutas, las verduras o plantas silvestres y las semillas. Y por otro lado las vitaminas sintéticas que son aquellas vitaminas fabricadas por el hombre en un laboratorio y que se ponen a la venta en forma de gotas, polvos, pastillas y demás. A su vez las vitaminas las podemos dividir en dos grupos dependiendo de la solubilidad que tienen. Por un lado encontramos las vitaminas hidrosolubles, es decir, vitaminas que se pueden disolver en agua como son las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Y por otro lado las vitaminas liposolubles que son vitaminas solubles en grasas como son la vitamina A, D, E y K. Además, en relación con las vitaminas podemos encontrar dos conceptos, habitaminosis o hipovitaminosis e hipervitaminosis que son provocadas por un déficit o acumulación excesiva de vitaminas. Concretamente, cuando nuestros pájaros tienen un déficit nutricional y no tienen las suficientes vitaminas que necesitan, es lo que se conoce como habitaminosis o hipovitaminosis y cuando hablamos de hipervitaminosis es que el pájaro tiene una acumulación excesiva de uno de varios tipos de vitaminas en su organismo. Según me ha comentado algún veterinario, la hipervitaminosis principalmente se produce a causa de una administración excesiva de vitaminas liposolubles que como habíamos dicho son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E o la vitamina K, que al ser vitaminas solubles en grasas se van alojando en el tejido graso del pájaro y le pueden causar problemas en su organismo, mientras que por el contrario las vitaminas hidrosolubles no suelen dar tantos problemas, puesto que el exceso de este tipo de vitaminas el pájaro lo elimina a través del excremento de la orina. A continuación y para que este vídeo sea de mucha más utilidad, vamos a analizar detalladamente cada una de las vitaminas para que sepáis qué propiedades tienen y para qué están especialmente indicadas cada una de ellas. La vitamina A, como dijimos antes, es una vitamina liposoluble que favorece el desarrollo de los huesos, la formación de los huevos y la protección de las mucosas que revisten el aparato digestivo, respiratorio, ocular y reproductivo. Un déficit de vitamina A podría manifestarse en problemas en los ojos de los pájaros, problemas en la piel y las patas y en definitiva podría exponer más al pájaro contraer algunas enfermedades. Además, durante la época de cría, una hembra que tenga deficiencia de vitamina A podría poner huevos con cáscara rugosa e incluso podría tener problemas de huevos atravesados, mientras que en el caso de los machos, hay estudios que afirman que un déficit de vitamina A en la reproducción podría provocar una disminución de la cantidad de esperma, por lo que el número de huevos infértiles podría aumentar. Las vitaminas del grupo B son hidrosolubles y encontramos en la vitamina B1, B2, B5, B6, B8, B9 y B12. Y básicamente las vitaminas que conforman la vitamina B intervienen en diferentes rutas metabólicas del organismo, presentan actividad patoprotectora y actúan en la actividad nerviosa. Por lo tanto, este tipo de vitaminas está especialmente indicada para tratar problemas como la alteración nerviosa o mareos en los pájaros, para aportar en periodos de estrés del pájaro como por ejemplo el traslado de los pájaros de un aviario a otro o a concursos, tras la cría o el periodo de muda y por supuesto es recomendable añadirla tras el empleo de determinados antibióticos. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que ayuda principalmente a prevenir enfermedades así como a favorecer la recuperación de los pájaros de las mismas y además de esto va a aportar una mayor elasticidad y seduacidad en la pluma. Por lo tanto, la vitamina C suele estar indicada en etapas de crecimiento de los pájaros, en dietas pobres, en aves que han sufrido hemorragias o intoxicaciones y en casos de enfermedad, infección o problemas hepáticos. La vitamina D, como comentamos al principio, es una vitamina liposoluble que interviene directamente en el equilibrio del calcio y fósforo del organismo de los pájaros, por lo que está indicada en la época de reproducción especialmente en etapas de preparación de los reproductores para la cría, de crecimiento y desarrollo de los pichones y en la correcta formación de los huevos. Es decir, es una vitamina muy importante durante la preparación de los pájaros para la cría durante esta, en situaciones de déficit de calcio y en pájaros que reciban poca luz solar. La vitamina E es una vitamina liposoluble que como ya sabéis está especialmente relacionada con la aparición del celo y el aumento de la fertilidad en los pájaros y que a su vez también junto con otras vitaminas puede ayudar en cierta medida a combatir problemas hepáticos. Por lo tanto, la vitamina E es conveniente utilizarla en meses próximos a la temporada de cría, ya que va a favorecer el aumento del celo de los pájaros y también en el caso de que en nuestro aviario durante la cría tengamos un aumento considerable de huevos claros, pues sería aconsejable suministrar algún complemento vitamínico que contenga vitamina E con el objetivo de aumentar la fertilidad. La vitamina K es una vitamina liposoluble que interviene en los procesos de coagulación sanguínea y que por lo tanto se debe administrar de manera puntual durante y después de un tratamiento a base de antibióticos y sulfamidas, ante heridas abiertas e incluso problemas infecciosos, nutricionales, alteraciones hepáticas, diarreas y demás. Otros complejos vitamínicos muy utilizados en los aviarios son los suplementos vitamínicos AD3G que básicamente están orientados a la etapa de cría puesto que ayudan a favorecer la aparición del celo de los pájaros, mejoran la tasa de fertilidad e incluso la puesta de huevos y ayudan al crecimiento de los pichones. El choque vitamínico es también otro suplemento muy extendido entre los creadores y básicamente como su nombre indica es un producto compuesto por una gran cantidad de vitaminas y está especialmente indicado en estados carenciales de vitaminas, tras tratamientos antibióticos, periodos de estrés o para favorecer la recuperación de enfermedades. Por último, recordar que siempre que se pueda es conveniente administrar a los pájaros vitaminas de forma natural, es decir, a través de los alimentos como por ejemplo las frutas, las verduras o las plantas silvestres que son alimentos muy apetecibles para ellos y con una gran cantidad de vitaminas y minerales beneficiosos para su salud. Y además, en el caso de que aportemos vitaminas sintéticas hay que hacerlo siempre con moderación siguiendo las indicaciones del envase del producto y a poder ser siguiendo las indicaciones de un veterinario especialista en Aves. Por lo tanto, siempre que podamos ser interesante emplear únicamente las vitaminas sintéticas, además, en aquellos casos los que haya que aportarle rápidamente una vitamina a los pájaros a consecuencia de un déficit nutricional. Además, tenéis en cuenta que si manipulamos ciertos alimentos, por ejemplo, si los congelamos o cocemos, podrían desaparecer o disminuir ciertos minerales y vitaminas que contengan esos alimentos, así que siempre que podáis, mi consejo es que se los administréis frescos y lo más natural posible para que conserven todas sus propiedades y beneficios. Espero que el vídeo te guste y te pueda servir, compártelo con tus amigos por las redes sociales, te puedes suscribir gratis al canal pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por este lado te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese y como siempre, les espero en el próximo vídeo.